El millón de afiliados, el millón de beneficiarios del Seguro Popular en Baja California. Hoy se hizo la entrega de esa póliza y además de 500 pólizas más de los beneficiarios que han venido acudiendo a los módulos y a las brigadas de afiliación del Seguro Popular en las diferentes colonias de aquí de Tijuana. ¿Esto qué significa en términos de salud? Bueno, ya ahora sí podemos decir que hemos llegado, hemos estado llegando ya a la meta de la cobertura universal. Todavía nos faltó un poquito, nada más un pequeño paso para llegar a la cobertura total. Pero significa que ahorita ya un millón de personas bajacalifornianas que no contaban con ninguna seguridad social en salud, desde este momento ya tienen ellos asegurados ese servicio de salud. Ya pueden acudir a los centros de salud en caso necesario, hospitalización, medicamentos, estudios de laboratorio que quedan cubiertos a partir del momento en que tienen ya su póliza. En esos momentos estamos hablando ya de un millón de bajacalifornianos.